No, Marías, ¿cuántas hay? Las dos bellas. Viendoeslacosa.com Viendoeslacosa.com Yo lo tenía todo con mi María Y su amor en la primavera En el mes de abril Era el tibio niño de sus caricias Con ella entre mis brazos era feliz Solo el destino fue Y él me alejó de ti Quiero volver a ser De tus labios colifis María, recuerdo tus ojos Tublados cuando supiste de mi partida María, María Te llevo hacia viendo lejos Eres mi hija María, María Ocho horas yo te prometo A volver un día Tengo en tu cuadro, tu fotografía No saben ni cuántos besos No saben ni cuántos besos en el cristal Recuerdo tus ojos Recuerdo tus ojos María, María María, María Ocho horas yo te prometo Tengo en tu cuadro, tu fotografía María, María Ocho horas yo te prometo Tengo en tu cuadro, tu fotografía Viendoeslacosa.com María, María María, María Ocho horas yo te prometo Tengo en tu cuadro, tu fotografía